Muy buenas tardes, querido presidente Evo Morales. Muy buenas tardes, Amanda Dávila, ex ministra de Comunicación de Bolivia, entre el año 2012 y 2015. Buenas tardes, compañero presidente del CECIM, Centro de Excombatiente de las Islas Malvinas, Rodolfo Carrizo. Buenas tardes, Eugenia y Juan Uscamaita Curi, padre de nuestra compañera estudiante, padres y madres de nuestra compañera estudiante Emilia, cuyo nombre lleva hoy la dirección de pueblos originarios de la facultad y por la cual seguimos pidiendo justicia. Buenas tardes, Sofía Di Benedetto, presidenta del Centro de Estudiantes de la agrupación Rodolfo Walsh. Buenas tardes a todos y todas los que nos están acompañando a través del canal de YouTube de la facultad y a través del canal de televisión de la Universidad Nacional de La Plata. Quiero agradecer a la compañera diputada y titular del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, doctora Florencia Saint-Tut, a quien agradecemos las gestiones realizadas para poder compartir esta actividad con el presidente Evo. Agradecer también al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que ha auspiciado esta actividad. También al Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, al CODESOC. Y agradecemos también la presencia de la coordinadora del MAS y PSP de La Plata, la coordinadora del Movimiento al Socialismo, hermanos con los que venimos trabajando en conjunto desde hace bastante tiempo. En nombre de esta comunidad académica, de las y los estudiantes, de todos sus trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, en nombre de nuestro pueblo, le damos la bienvenida, presidente Evo, y le decimos que es una gran alegría recibirlo en esta facultad por tercera vez. Le damos la bienvenida a esta facultad que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Una facultad abierta que tiene en su entrada una chacana, la Cruz Andina, donde celebramos y hacemos nuestra ceremonia a la Pachamama, cada mes de agosto, junto a nuestros hermanos y hermanas de las distintas comunidades indígenas que nos acompañan. Hemos tenido el orgullo de recibirlo, presidente Evo Morales Ayma, en ocasión de la entrega del título de honor honoris causa que esta universidad le ha otorgado en el año 2009, en reconocimiento a su lucha en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Tampoco podemos olvidar que en el año 2013 contamos con su presencia en nuestra facultad, junto a miles de estudiantes y compañeros y compañeras migrantes que colmaron nuestra plaza de ingreso para escuchar su conferencia, conferencia inaugural de la Cátedra Libre por una comunicación social para la emancipación de América Latina. Lo recibimos por tercera vez, querido Evo, este día de la integración latinoamericana. Día de la integración latinoamericana en homenaje a Simón Bolívar, quien decía, La unidad de nuestros pueblos no es una simple quimera de los hombres, sino un inexorable decreto del destino. Enfrentada a los proyectos colonialistas y excluyentes, encontramos una fuerza constituida por los pueblos y los líderes y lideresas populares latinoamericanas. Una larga tradición iniciada por Bolívar, Juana Zurduy, San Martín, Montiagudo y retomada por el líder de la independencia cubana José Martí, por pensadores como Manuel Ugarte, Carlos Mariátegui o la Reforma Universitaria de 1918. Tradición retomada por Getulio Vargas, por Juan Domingo Perón, por la revolución cubana de Fidel y el Che y el socialismo chileno de Salvador Allende. Tradición luego expresada en la integración emancipadora de los gobiernos populares del principio del siglo XXI. Su proyecto democrático, presidente Evo, hermanado a los proyectos de los gobiernos populares de la patria grande, de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner, Rafael Correa, Hugo Chávez, demostraron que era posible el fortalecimiento y la ampliación de la integración latinoamericana. Es usted, presidente, un orgullo para todos nosotros y nosotras, para los pueblos de América Latina, para todos los que luchamos contra las derechas oligárquicas y golpistas, por la verdad y por la liberación de nuestra América. Su gobierno, desde su asunción hasta el golpe de Estado, ha sido la demostración que el proyecto democrático de los pueblos puede cambiar la historia de los mismos. El gobierno de facto de Bolivia, lleno de odio, pretende excluir y proscribir al movimiento indígena y volver a la época de la colonia. Hoy los procesos de integración asociados a la democracia, a la inclusión social, a la justicia social y a la redistribución de la riqueza están en riesgo. El llamado lawfare, la guerra judicial y mediática, donde los y las líderes populares de nuestros pueblos son estigmatizados, perseguidos y hasta encarcelados a través de las acciones de una pantalla de televisión. La prensa canalla y el conglomerado de medios hegemónicos despliega su artillería por diferentes plataformas, siendo cómplices y una parte esencial de ese proceso que intenta instaurar un nuevo orden colonial en nuestra región. Se produce un uso perverso de la información contra los pueblos para su propia dominación. Los medios de comunicación hegemónicos son una parte imprescindible para llevar a cabo los golpes de Estado y destituir a los gobiernos populares. Pero quizá, como nunca antes en la historia, en nuestra historia, la experiencia de las dos primeras décadas de este siglo han calado hondo en nuestros pueblos. Y podemos decir que el sueño de Bolívar, Martí, Mariátegui, Perón, Fidel, Chávez, Chávez, Néstor, Kirchner, está vivo. Y tarde o temprano, América Latina se construirá desde su memoria de luchas de resistencias, como lo que es, una patria grande con una sociedad donde quepamos todos y todas. Muy bienvenido, querido presidente Evo Morales Aima. Le vamos a dar ahora la palabra y pedir que nos salude la presidenta del Centro de Estudiantes, agrupación Rodolfo Walsh, Sofía Di Benedetto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Adhiero al saludo de Andrea, para todos quienes acá nos acompañan. Un saludo enorme a Evo, que nos mire y nos escucha, y de quienes estamos esperando sus palabras, y también a Amanda, a Juan, a Eugenia, a Rodolfo, que están acá con nosotros. Primeramente, agradecer este espacio de muchísimo debate y reflexión, pero también de muchísima construcción política y ciudadana. Primero quiero empezar reflexionando sobre, y bueno, el long-term o la guerra política en Latinoamérica no es una novedad. La derecha se dio cuenta hace mucho que sus proyectos no son proyectos colectivos, que sus proyectos no son gobiernos de masas y no son gobiernos del pueblo, que no pueden acceder al gobierno puramente a través de las sombras y del voto popular. Y entonces, utilizan a la justicia, como ya lo hemos visto y como lo vemos actualmente en Bolivia, para iniciar procesos de persecución, y a los medios de comunicación como una herramienta clave para instalar operaciones mediáticas que, bueno, difunden mentiras y desestabilizan gobiernos elegidos democráticamente, como ya lo hemos visto muy bien. Es clave comprender también que la guerra judicial tiene núcleo en denuncias, sin pies ni cabeza. Ha sucedido en Argentina, como está sucediendo también ahora en Bolivia, como ha también sucedido en Brasil. Judicializando a dirigentes políticos de Brasil, de Ecuador, de Argentina y de Bolivia. Y que tiene como objetivo, no solo el proyecto empobrecedor de estas minorías, de estos sectores, que atentan y que utilizan a los medios y a la justicia para su gusto, sino también de imponer el mayor sueño de Estados Unidos, que es tener absoluto control político y económico sobre los países latinoamericanos. Y como si estuviéramos inmersos incluso en una realidad paralela, la derecha latinoamericana insiste en nombrar a Guaidó y a Yañez actualmente como los presidentes reales y auténticos de sus países, negando absolutamente los procesos electorales y negando también que lo que sucedió y lo que sucede en Bolivia es un gobierno de paz. Y ahora, ¿por qué la derecha teme que el MAS se presente a elecciones? ¿Por qué la derecha atenta contra la voluntad popular de que los bolivianos y bolivianas puedan acceder a votar libremente a sus representantes? Y seguro muchos y muchas nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Ante este escenario que tanto Andrea como yo y seguramente Evo y Amanda describimos como un escenario totalmente gris para Latinoamérica. Pienso que lo que la derecha ignora y que ha decidido ignorar históricamente es que los pueblos saben muy bien resurgir de las elecciones. Los pueblos lo han hecho con la resistencia de los compañeros y compañeras durante la dictadura en Argentina y las dictaduras de nuestros diferentes países latinoamericanos. Y lo han hecho también los compañeros que han dejado la vida por la patria. La derecha insiste en llamarlo fanatismo, no lo puede entender. Pero me gusta pensarlo como el calor que nace de la lucha colectiva por la soberanía, por la dignidad y por consolidar las democracias populares. Y entonces, ¿cuál es nuestro rol como comunicadores y como comunicadoras? Y también contra incluso ciudadanos contra la guerra judicial. Primero, generar contrainformación verídica y de calidad que batalle contra la imposición de la agenda de la derecha. La derecha históricamente nos impone no solamente temas en los cuales discutir, sino también los enfoques, las perspectivas e incluso los actores que deben participar de esas discusiones. Segundo, apoyando la democratización del aparato jurídico, que es clave en nuestra época, en todo Latinoamérica, y que deje de ser una herramienta golpista del poder concentrado, que no pueda ser una herramienta golpista y que sea un poder realmente independiente de estos sectores. Y por último, y lo que más nos compete quizás, organización política y social para luchar por nuestros derechos, y para consolidar la democracia y una organización que consolide la soberanía económica y productiva de nuestros países. La producción no puede no ser una discusión en este debate. Y donde las clases populares ganan territorio en la política, y por sobre todo, que las minorías no puedan atentar contra los derechos adquiridos por cada uno de los sectores mayoritarios de la sociedad. Y si hay algo que también tenemos muy en claro es que a Evo, Evo, a vos, nunca te van a perdonar, jamás te van a perdonar haberle devuelto la dignidad a los bolivianos y las bolivianas. Jamás. Pero jamás nos ha interesado el perdón de la derecha. Si la derecha nos ataca es porque estamos muy bien ubicados ideológica y políticamente hablando. Y porque sabemos que la derecha no atenta contra personas. La derecha atenta contra proyectos políticos soberanos, contra proyectos plurinacionales, contra los proyectos de las clases populares, contra aquellos proyectos que llevan la demanda del pueblo, y la demanda del pueblo es que se terminen los privilegios de las clases minoritarias en nuestro país. Y como bien dijo Rodolfo Walsh, creen que son los dueños de todas las cosas. Venceremos, Evo. El pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Gracias. Gracias, Sofía. Y ahora le vamos a pedir a la compañera Amanda que nos comparta también unas palabras. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, presidente Evo. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras de esta prestigiosa universidad. Creo que es muy importante lo que ha dicho la compañera y lo que también usted ha dicho sobre el tema del lawfare como un mecanismo destinado a perseguir judicialmente a políticos. Es un mecanismo político, de revancha política para destruir los proyectos. Y en este momento lo que estamos sufriendo en Bolivia es de manera absolutamente clara un lawfare, una guerra judicial contra uno de los proyectos políticos más importantes de la historia de Bolivia, el movimiento al socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPSP, liderado por el presidente Evo. Ese es el blanco en este momento de esta guerra judicial que estamos sufriendo, pero que no ha comenzado ahora. Es una guerra judicial, es una guerra permanentemente activa que tiene como protagonista no solamente al mecanismo judicial, este brazo judicial, sino también algo muy importante que es la prensa, que es lo que nos compete a los comunicadores y a los periodistas que estamos aquí. ¿Cuál es el papel de la prensa, de los medios de comunicación en estos grandes procesos populares que se han iniciado en América Latina, en Argentina, en el Ecuador, aquel proceso tan importante de Brasil con Dimas Rousseff y también Lula, este proceso importante de Bolivia con el presidente Evo? ¿Cuál es el papel? La prensa ha jugado permanentemente un papel de boicot, un papel destinado a socavar estas bases importantes, populares, a difundir lo que antes todavía no se llamaba fake news, ahora sí, pero a difundir, a hacer, difundir noticias falsas, construir una realidad que no era exactamente la realidad que vivíamos, sino una realidad basada en los perjuicios que tenía, los prejuicios raciales, el racismo, la discriminación, sobre todo los intereses económicos y políticos. Este constructo de la realidad, porque los medios lo que hacen es eso, es construir una realidad. ¿Qué realidad iban construyendo los medios en los últimos años de nuestro proceso, antes del 14? Una realidad que no correspondía a lo que estábamos viviendo, una realidad que correspondía a sus intereses políticos, que correspondía al racismo, que correspondía sobre todo a una línea, y aquí quiero introducir otro elemento, porque nuestros pueblos no están siendo combatidos solamente porque hemos hecho grandes cosas, están siendo combatidos, los procesos son totalmente combatidos, con una razón también geopolítica, es la intervención de Estados Unidos. Periódicos que se ponen en la línea de los intereses de las transnacionales, de los intereses de Estados Unidos, comienzan a actuar de esa manera. Por lo tanto, estos procesos, como ha ocurrido con el de Bolivia, han sido permanentemente atacados por esta guerra judicial, por este brazo, por este brazo mediático. El offer no puede existir si no existe el brazo mediático, si no existe el apoyo de la prensa. No habría. Ha sido atacado permanentemente por eso, porque hay todo este interés y esta percepción también de Estados Unidos geopolítica para poder debilitar a los procesos y finalmente liquidarlos, como ha sido. En Bolivia hemos sufrido, hemos sufrido un efecto que ha sido el tema del fraude. Esta es un constructo, el fraude electoral en Bolivia ha sido una invención, un constructo, una realidad que ha montado la derecha con los medios de comunicación con apoyo de esta línea de Estados Unidos representada en la OEA. Se ha convencido a gran parte de la población de que hubo fraude. Antes, incluso, de las elecciones de octubre, todo este problema se fue creando, todo este tema fue creándose así, el fraude como un constructo de la realidad y con esa idea de fraude alimentada por los medios, difundida por los medios, en los grandes titulares, etcétera, fue que se hizo el golpe con esa idea. Una idea que tenemos que ir desmontando, que se ha ido desmontando, de la cual seguramente hablará el presidente con toda la experiencia. Yo, para terminar, simplemente quiero decir lo siguiente. Si hay una persona en Bolivia que ha sido atacada, perseguida, ha sido sometida como una víctima permanente del racismo, de la crueldad, de parte de los medios de comunicación, que nunca han entendido la naturaleza de este proceso que lideró el presidente, que no han sabido entender el origen del presidente, un origen humilde, indígena, que querían que el presidente hable como cualquier otro presidente característico de la democracia formal, que querían que actúe de esa manera, que nunca han entendido en realidad lo que era él, es la prensa boliviana. Y creo que Evo Morales representa la víctima histórica que va a pasar a la historia como una víctima de la prensa racista, de los medios de comunicación que no han comprendido esta situación, de Estados Unidos, que permanentemente le he estado siguiendo los talones, incluso hasta acá, hasta la Argentina y a todo lugar donde va, del desprestigio, la discriminación y la guerra a la que es permanentemente sometido en cualquier parte de donde va, por parte de la derecha, los medios de comunicación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro cuando leemos esas noticias tan terribles que hablan sobre él, que dicen que está en una casa que vale millones de dólares cuando el presidente es una persona que ha estado recorriendo solamente aquí en la Argentina por tercera, cuarta casa, alguien que le apoya y que le da una casa para que viva por tres meses, dos meses. Y sin embargo, los titulares también en medios de comunicación argentinos, diciendo que vive como rey, diciendo que esto, diciendo lo otro, toda una cosa inventada. Persiguiéndole permanentemente. Entonces, cuando nosotros leemos eso, tenemos que tener claro cuál es la intención. ¿Qué intención tienen estos medios de comunicación? Para desfigurar a este líder, y en general a nuestros líderes, a la izquierda, y en este caso al presidente Evo Morales. Tenemos que tener muy claro, y desde las facultades de comunicación tenemos que saber leer lo que está detrás de toda esta información mentirosa. La última cosa que ha salido, el presidente Evo no hace caso a estas cosas, se ríe, dice, pero ¿cómo van a decir? Pero a uno le da bronca, le da rabia. Por ejemplo, salió una información con una fake news del presidente manejando un coche, un Mustang, no sé qué tanto, de no sé cuántos miles de dólares. Cosas así que sacan del presidente Evo, cosas mentirosas, por supuesto, fake news, por supuesto. Pero tenemos que saber por dónde viene, por qué viene todo este desprestigio y todo este ataque. Felizmente que no afecta a los miles de miles que seguimos al presidente Evo y que lo consideramos uno de los más importantes líderes de México. Quería decirte sobre eso. Muchas gracias, muchas gracias, Amanda. Y compartimos todo lo que acabas de decir. Y bueno, le vamos a dar la palabra ahora sí al presidente Evo. Lo escuchamos. No se lo escucha Evo. No se lo escucha. A ver. A ver ahora. Evo. Hola, ¿estamos bien? Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta pequeña charla que siempre va a ser importante para compartir problemas que se presentan. Sin embargo, no es la obligación seguir de pie en pos de la humanidad. Y comentarles rápidamente por qué el golpe de Estado en Bolivia. Yo resumía en tres cosas. Un golpe, bueno, en términos populares, un golpe del gringo al indio. Segundo golpe al modelo económico y tercero golpe al litio. ¿Y cómo resumo esto? Que bien... Si el movimiento indígena se organizó un movimiento político rompiendo todas las doctrinas norteamericanas, todas las doctrinas imperialistas. ¿Por qué digo esto? Porque los comunarios, los sindicalistas, los movimientos sociales no podían ser política. ¿Y qué decía Estados Unidos? Independencia sindical o pluralismo ideológico. Su pretexto de pluralismo ideológico en un sindicato, en cualquier sector social, podría estar en los distintos partidos políticos. Nosotros desde el movimiento indígena nos hemos preguntado, también tenemos derechos políticos. Entonces ahí, y algún sector obrero seguía diciendo, independencia sindical, que el sindicato no podía ser política. Pero de esa situación cuando instalamos, cuando gestamos en el movimiento político, todavía cuando era diputado, partidos de la derecha presentaban proyectos de ley, el Congreso. ¿Y en qué consistía el proyecto de ley? Que para ser diputado o senador hay que ser profesional. Y algunos decían que solo los politólogos podían ser política. Nuevas formas de marginación, de discriminación, de aislamiento al movimiento indígena en especial. Entonces cuando nosotros, con nuestro movimiento político, asumimos la responsabilidad de conducir el país, empezamos a cambiar. Hay algunos grupos todavía en Bolivia, dicen, nosotros hemos estudiado para dominar a los indios. Y sobre todo, la clase de la derecha, moderada y racista, y además de eso los neoliberales, se pregunta, ¿por qué los movimientos sociales? Podemos cambiar a Bolivia. Ahí viene este golpe, que no aceptan, que al movimiento indígena también podemos conducir a Bolivia. ¿Y por qué? Golpe a nuestro modelo económico. Tal vez algunos participaron en foros internacionales, por ejemplo, el foro de Sao Paulo, el foro de Puerto Alegre, siempre proclamamos ahí, otro mundo es posible. Y nosotros, desde Bolivia, hemos demostrado que, otro Bolivia, otra Bolivia es posible. Los resultados que tenemos, sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID, y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional. los 13 años, los 13 años, 6 años, primero en crecimiento económico en Sudamérica. 6 años pasados, hasta eliminábamos el 22 de enero, abresen los 7 años, la mitad de los 14, 7 años primero en crecimiento económico en Sudamérica, en algunos años de América. es el resultado que tenemos. Es el resultado que tenemos. Es el resultado que tenemos. ¿Y por qué eso? ¿Cuál es el movimiento político? ¿Cuál es el movimiento político? Finales de la década de 80, un grupo de dirigentes jóvenes, campesinos, nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo, desde arriba y afuera, nos van a gobernar? ¿Hasta cuándo van a seguir importando políticas? ¿O programas? Los comento, las leyes llegaban de Estados Unidos. Leyes con nombres, nombres de un gofet norteamericano. Yo me acuerdo cuando estaba empezando como dirigente del sindical 80, llegó una, se comentaba bastante una ley que en 5 años cero de plantaciones de coca. Yo fui a buscar desde Cochabamba a La Paz, a buscar a los congresistas, encontró dos congresistas que son avanzaristas de ADN. Quiero conocer esa ley que en 5 años no va a haber coca. Quiero saber eso. Y un senador y un diputado de ADN que me dicen, señor Morales, la ley todavía está en inglés. Cuando vas a traducir el castellano, te vas a pasar, te vas a informar. Leyes lo siente ahí. Así era en Bolivia. Entonces, cuando dijimos, nos gobernaremos nosotros mismos, y ahí viene este movimiento político, y digo esto porque que con el poder sindical, había poder sindical, poder comunal, no podíamos nacionalizar, porque nuestro pliego siempre es nacionalizar los recursos naturales, nacionalizar los servicios básicos. otros nos preguntamos, de nada, bueno, de nada sirve mucho el poder social, aquí es un poder electoral, un poder político, ideológico, y un programa del pueblo. Así empezamos, y, claro, ahora, como muy bien comentaban, quieren proscribir al más, después del golpe que era, eliminar al más, no pudieron, después dijeron, más sin ego, tampoco pudieron, ahora nuevamente surge, ¿no? ¿Cómo proscribir al más? Yo creo que nuestro movimiento político es algo inédito, algo histórico, es único en el mundo, yo diría, porque es único en el mundo, ustedes saben muy bien, durante la colonia, el movimiento indígena, amenazado al exterminio, durante la república, permanentes, permanentes, discriminación, matanza, masacres, que nunca han sido castigados, tantas masacres, en centros mineros, en áreas rurales, ¿no? Entonces, ese sector, lo que quiero que sepan, cuando empezamos, este movimiento político, este movimiento político, no viene de los politólogos, no viene de los profesionales, es el movimiento campesino indígena, original y representada, inicialmente, por la CESUS-CB, cuartorinas, y llamados colonizadores, ahora interculturales, y tan, tan importante, ha sido unirnos, nos unimos, desde mi región, del trópico, hay cinco federaciones, unidad, pacto de unidad, otra unidad, los movimientos sociales, hasta unimos, los partidos de izquierda, partidos comunistas, con nosotros, partidos socialistas, hayan por los cuatro, cinco pequeños partidos, partidos de izquierda, todos unidos, lo que cuesta es unir, ¿no? Y por eso, hicimos mucha historia, entonces, aquí nosotros demostramos, cómo se gobierna, y cómo hay resultados, eso no acepta, ¿qué pienso? El capitalismo, no tiene un, no quiere, que haya un modelo, económico alternativo, al capitalismo, con reducción de la pobreza, de la desigualdad, en nuestra gestión, por lo menos, tres millones de bolivianos, subieron, de la clase pobre, a la clase media, ahora, los datos de CEPAL, este año, va a bajar, por lo menos, 3.5%, a la pobreza. Un solo dato, ustedes saben que Bolivia, se ha fundado en 1825, al 2005, nos dejaron con, redondeando, 9.500 millones de dólares, del Producto Interno Bruto, en 180 años, enero del año pasado, nos dejamos con, 42.000 millones de dólares, del Producto Interno Bruto, casi en 20 años, casi en 20 años, de neoliberalismo, después de que privatizaron, los hidrocarburos, renta petrolera, 3.000 millones de dólares, en nuestra gestión, 13 años, 38.000 millones de dólares, de renta petrolera, porque nacionalizamos, nuestros recursos naturales, y eso nos ha significado, acabamos con, con presidente, de Estado de Limosneros, un pueblo mendigo, eso no nos aceptó, nos aceptó, como nosotros podemos, demostrar que, otra bolivia es posible, y por qué digo, golpe al litio, y yo viajé bastante, a invitación, de gobierno, de presidentes, y les comento, dos viajes solamente, 2010, he sido invitado, por Corea del Sur, como siempre, hay acuerdos bilaterales, porque, me di cuenta, ser presidente, hacer buenos negocios, para su país, y Corea del Sur, nos paría litio, y en este viaje, me invitó a ver, una industria, de batería de litio, hermoso, y pregunto, cuánto cuesta, 300 millones de dólares, ese momento, pienso, porque hasta ese momento, ya creció, nuestras reservas internacionales, yo pienso, yo voy a garantizar, los 300 millones de dólares, le digo a los coreanos, hagamos su gemela, en Potosí, Bolivia, ya no quiere, no, 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 estaba en Japón, con presidente de Japón, otra vez, quiere litio boliviano, al presidente de Japón, ¿qué le digo? le digo, como la Toyota japonesa, es muy, buscada en todo el mundo, ensamblemos, no Toyota japonesa, en Bolivia, pero con litio boliviano, para todo Sudamérica, hagamos una alianza estratégica, otros no quieren, ahí me di cuenta, perfectamente, el occidente, o los países industrializados, solo nos quieren, para que nosotros, los latinoamericanos, o África, deben proveer, de materia prima, y aquí, tenemos un problema, muy serio, en Sudamérica, o en América Latina, que hay una dependencia, en ciencia y tecnología, el próximo paso, debe ser la liberación, en ciencia y tecnología, que no quieren, transferirnos, transferirnos, su tecnología, menos su conocimiento, científico, para industrializar, para dar, para dar agregado, a nuestros recursos naturales, conociendo, eso, hablamos con, algunas empresas, europeas, gobiernos europeos, salía, actos comentarios, con Álvaro, nuestro vicepresidente, decidimos, empecemos nosotros, con nuestra industria, de alíquido, empezamos, de laboratorios, evidentemente, contratamos, algunos expertos, internacionales, y cuando ya pasamos, a los plantas pilotos, ya, hermanos bolivianos, jóvenes profesores, ya aprendieron, tanto laboratorio, para, batería de alitio, carbonato de alitio, hidróxido de alitio, cloruro de potasio, sin, ninguna inversión extranjera, todo con otros recursos naturales, pero en recursos económicos, ¿no? del tesoro, o finalmente con las reservas, antes del año pasado, la primera inauguramos, cloruro de potasio, septiembre, hasta diciembre, ya hemos empezado, sin ningún acuerdo, a Brasil, 15 mil toneladas, octubre, noviembre, diciembre, tres veces, el mercado, y ese año, teníamos, teníamos que inaugurar, la primera industria, de batería de alitio, y que tenemos, en plan, la planta piloto, año pasado, teníamos que producir, 200 toneladas, de una planta piloto, pero en esa primera, la industria, 15 mil toneladas, año, y viene después, otro proyecto, teníamos un plan, de instalar, 41 plantas, la mayoría, para litio, y algunos, para insumos, y otros, para subproductos, y aquí, hemos sido, muy atrevido, yo dije, en esta industria, de litio, no entra, Estados Unidos, evidentemente, tuvimos acuerdos, con Europa, con China, solo por una cuestión, de mercado, ahora si quieren ser socios, bienvenido, pero ellos, no pueden ser dueños, con Pedro Álvaro, hace, debe ser, cinco o seis años, dijo en una conferencia, el día, que tengamos, la industria de litio, amada del Estado, del Estado boliviano, por tanto, del pueblo boliviano, nosotros vamos a fijar, poner el precio de litio, para todo el mundo, yo decía, que bueno, sería una alianza, con Argentina, Argentina, ustedes, también tienen su, su litio, Chile también, el chileno, era boliviano, nos quitaron, mira, por lo menos, tres países, de Sudamérica, tengamos, también quiero decidir, el litio, para todo el mundo, yo digo, esto no nos perdonó, Estados Unidos, y aquí, a ver, recortes de periódicos, el senador, Richard Bach, no, senador de Estados Unidos, del gobierno, del presidente, de Estados Unidos, reconoció, en diciembre, el año pasado, que el hijo, de Estados Unidos, ha participado, en golpe, y textual, de corte periódico, respecto a Bolivia, el exilador, aseguró, que el gobierno, de Trump, promovía, el golpe de estado, contra el presidente, Evo Morales, por el interés, especial, que tiene, en sus grandes depósitos, David, mineral fundamental, para las baterías, de los automóviles, eléctricos, y de los componentes, tecnológicos, modernos, hubo preocupación, de nuestra parte, de que los chinos, podrían, comenzar, a ejercer, influencia, dentro de Bolivia, y que, de alguna manera, podría, haber hecho, más difícil, que Estados Unidos, obtenga litio, para las baterías, que ahora, estamos usando, en automóviles, confiesa, que el golpe de estado, viene de Estados Unidos, con tanta inversión, tanto financiamiento, y otra vez, podemos repasar, la historia, de Estados Unidos, la historia, de Estados Unidos, es la historia, del capitalismo, del desarrollo, del sistema capitalista, y sean, tienen un complejo, de superioridad, piensa, que el Dios, les mandó a ellos, a dominar el mundo, la única soberanía, del planeta, es para Estados Unidos, su desarrollo, económico, se basa en la guerra, ustedes estudiando, por ejemplo, la guerra de Chaco, para, supuestamente, paraguayos bolivianos, en la década, 30, 1930, hubo interesante, participación, del gobierno de Argentina, para frenar, esa guerra, no era guerra, de paraguayos, ni bolivianos, era guerra, de petroleras, de ingleses, y los, y los norteamericanos, pero Estados Unidos, vendía sus armas, supuestamente, a paraguayos, y bolivianos, a los dos, nos vendía sus armas, porque Estados Unidos, no puede vivir, sin, sin guerra, porque tiene, una industria, militar, para vender sus armas, promueve guerras, conflictos, intervenciones, yo sigo convencido, que el peor enemigo, de la humanidad, es el capitalismo, el enemigo, de las nuevas generaciones, es el capitalismo, entonces, si hubiera una paz, la paz, es el enemigo, del capitalismo, del imperialismo, si hubiera una paz, con justicia social, se acabaría el capitalismo, es una lucha, que tenemos como pueblos, la humanidad, entonces, nuestro, nuestro pecado, nuestro ladito, es el anteperadista, saludo las palabras, de la hermana Sofía, cuando decía, Evo, nunca te vas a perdonar, no solamente, porque hemos cambiado, junto al pueblo boliviano, con la unidad, del pueblo boliviano, ustedes saben, yo no tengo, ninguna formación, académica, un día, cuando dormía, me preguntaba, ¿por qué Evo, llega a la presidencia? Yo mismo, me he respondido, había llegado a la presidencia, con la verdad, y con la honestidad, que es tan importante, superando tantos problemas, que hemos tenido, con los gobiernos neoliberales, pero algo también, no solamente, no nos van a perdonar, por este hecho, de cambiar Bolivia, sino, por, que un indio, cierre la base militar, de Estados Unidos, en Bolivia, con indio, expulse, porque ahí sí, tienen que haber, decisiones políticas, eso no se consulta, por una cuestión, de independencia, soberanía, de un estado, y por la dignidad, de la libertad, del pueblo, pues, se garantiza la dignidad, expulsamos a USAID, a la DEA, y de paso, cuando el embajador, de Estados Unidos, estaba financiando, un golpe de estado, expulsamos al embajador, de Estados Unidos, eso no nos perdona, y ahora, ni siquiera, que vaya a la frontera, Bolivia, Argentina, mi plan era venir acá, irme a la frontera, que los dirigentes, vengan, siguen organizando, algo de, poquito de experiencia, tengo es, como unirnos, cuesta unir, mucha paciencia, mucha paciencia, pero también, mucha conciencia, para unir al pueblo, ¿sabe qué me dijo? Primero les comento, en esta clase de conferencia, cuando vino acá, nuestro defensor, Baltazar, junto al doctor, Zaffaroni, Ferreira, que una linda reunión, una noche acá, antes del 22 de enero, dijo, así como dijo, la compañera Sofía, ¿no? Alevo nunca le van a perdoar, Baltazar dijo, Evo, los gringos, no quieren verte, ni en pinturas, repitió, no quieren verte en pinturas, repitió, ese término, mirándome, porque era una reunión, de planificación, a ver, cómo evitar el sello rojo, cómo evitar ese proceso, qué debemos hacer, ¿no? ¿Ustedes recuerdan, cuando retornaba a Rusia, de un evento internacional, no me dejaron, pasar por Europa, que yo estaba trayendo, un joven, no, de en Crescigama, estaría raptando, trayendo acá, qué falso, cómo no van a saber eso, con semejante, inteligencia, de Estados Unidos, ¿no? Si eso, si alguien hubiera traído, Brasil, argentino, no hubiera hecho nada, pero como un niño, estaría trayendo, con ese motivo, bloquearme, cuando estaba presidente, Obama, de Estados Unidos, bueno, como sea, superamos el problema, y una cumbre de jefes de Estado, preguntaba al presidente de Europa, o sea, ¿por qué ven, por qué no me han dejado, tardar ya sus pistas, a sus aeropuertos? Los dos presidentes de Europa, me dicen, no sabíamos, ellos no sabían, pero Obama sabía, ¿cómo es eso? La pregunta que nos hacemos, ese mismo operativo, que así hicieron, para que yo salga, de Bolivia, a México, no dejaron salir, no podían sobrevalar, por Perón, ni por Ecuador, Paraguay, nos facilitó, felizmente, cuando tenía que salir, hacia, hacia México, bueno, largo, sería comentarles, yo pienso que, esta lucha no termina, esta lucha, es la lucha, de la humanidad, pero es, quien controla, los recursos naturales, quien controla, la soberanía, hasta a veces, me imaginé, que esta pandemia, parece, parte de una guerra biológica, los humildes, la gente, de tercera edad, muere, tengo muchas dudas, y sobre todo, cuando veo, qué es lo que está pasando, en Estados Unidos, con temas de la pandemia, compañeras y compañeros, yo agradecer, por esta invitación, por conversar, entiendo perfectamente, que es importante, la experiencia de lucha, pero, ¿por qué, en Bolivia, en este momento, que están postergando, postergando las elecciones? Porque saben, que vamos a ganar, en la primera vuelta, y saben, si hay elecciones, en menos de un año, democráticamente, vamos a recuperar, la patria, saben ellos, nuestras tareas, ahorita, es como garantizar, las elecciones, si bien, nos quitaron, con violencia, y ahí, yo digo, que no son sorprendidos, porque en toda, toda esta gestión, tres golpes de Estado, derrotamos, el primero, 2008, algunos deben recordar, era esa UNASUR, el segundo, la marcha, la UNARTIP, derrotamos, después, policía, dos semanas, un paro, derrotamos, inclusive, la marcha, discapacitada, financiada, por la derecha, no tiene ninguna, todos están atendidos, igual, y nos dirigimos, otro golpe más, bueno, hay que aguantar, ¿no? esto se va, se va a terminar, vamos a ganar, cuando la policía, se amotina, las fuerzas armadas, se suman, el golpe, llegó como un contragolpe, en el fútbol, yo digo, compañeras y compañeras, los jóvenes, seriamente, hay que debatir, el rol, de las fuerzas armadas, fuerzas armadas, sumiso, su pretexto, de independencia, política, sumiso, al imperio norteamericano, pues, eso no, para mí, no son fuerzas armadas, primero, fuerzas armadas, como dice, fuerzas armadas, tienen que garantizar, su soberanía, su independencia, del estado, del pueblo, un comando sur, que enseñan, a las fuerzas armadas, ¿no? que los primer, los enemigos internos, de las fuerzas armadas, en Bolivia, son los movimientos indígenas, los movimientos sociales, eso les enseñan, en comando sur, si ellos son, enemigos internos, entonces, cuando hay levantamientos, por la liberación, son en sublevación, atacan, enfrentan, yo que quiero sorprendir, porque creamos, una escuela militar, antiimperialista, tenemos a interimperialistas, el 7 de agosto, del año pasado, aniversario, de las fuerzas armadas, mi comandante en jefe, seguía proclamando, las fuerzas armadas, somos antiimperialistas, valorando, nuestro proceso de cambio, agosto, septiembre, octubre, ya cambiaron, creo que es mucha plata, largo sería comentarles, sobre este tema, pero creo, ¿no? Un poco ahora, reflexionando con tiempo, después de que, se pasó toda, toda decepción, la primera semana, la segunda semana, no sabía qué había pasado, no entendía en México, ya, llega aquí, ya alentonado, es parte de nuestra lucha, así es la lucha, finalmente, nos caemos, nos levantamos, seguimos en lucha, quienes tenemos formación ideológica, que se basa en la liberación de nuestros pueblos, entonces, yo creo que, aquí, son las nuevas generaciones, y las fuerzas armadas, claro, los movimientos sociales, no, que, los movimientos sociales, en toda América Latina, deben liberarse, de esa doctrina norteamericana, que no siga diciendo, el sindicato, no puede ser política, es totalmente equivocado, esa es la doctrina norteamericana, norteamericana, claro, para, 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 para el imperio, los movimientos sociales, somos terroristas, si es el tema de fondo, que tenemos, los sindicalistas, en Bolivia, hemos superado, felizmente, la gran ventaja que tenemos, muchas gracias, compañeras y compañeros, por compartir, las palabras, muy contento, estamos acá, haciendo campaña, en esta clase de conferencias, hace un momento, estamos en un taller, más tarde, tengo otra conferencia, en Bolivia, la única forma, de cómo aportar, aportar, para volver lo más antes posible, pero nosotros, no vamos a recuperar, la, el gobierno, con violencia, aunque, mira, ellos nos quitaron, con violencia, pero usando la Biblia, eso no puede entender, la Biblia, entiendo, nos dotan de valores, pero, usan la Biblia, para masacrar, para matar, usan, usaron la Biblia, para robar, y siguen robando, usan la Biblia, y oran, para hacer odiar, a la gente humilde, a la gente pobre, usan la Biblia, quemar a bisparas, para patear, a las hermanas de pollera, cómo, cómo es eso, a veces me preguntan, tal vez estamos retornando, a tiempos de inquisición, tal vez hay que debatir, esa es la pregunta, que nos hacemos, son pequeños grupos, pequeños grupos, y felizmente, la mayoría, en base al aumento indígena, siguen firmes, conscientes, de nuestra revolución democrática, cultural, muchas gracias, nuevamente, hermanas y hermanos, muchas gracias, presidente Evo, y, nunca le van a perdonar, que no haya traicionado, su pueblo, nunca le van a perdonar, bueno, eso que usted dice, siempre de pie, nunca de rodillas, ¿no? Siempre de pie, nunca de rodillas, y los pueblos, de la patria grande, triunfarán con la verdad, porque la verdad triunfa, reciba todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, del pueblo argentino, y de esta facultad también, y todos los que componemos, esta institución, así que, Jaiaya, a la hermandad de nuestros pueblos, y Jaiaya, a la patria grande, muchas gracias. Jaiaya, Jaiaya, Jaiaya hermano, Jaiaya, 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 Jaiaya. Gracias.